Hola, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. Actualmente estoy desarrollando un juego que te ayuda a identificar las notas musicales en unas partituras. Esta va a salir para PC y para Android. Todavía estoy checando lo de iOS porque en realidad va a ser muy difícil. Entonces, ahorita sí puedo prometer PC y Android. En este mismo juego he estado trabajando con un personaje. Este personaje se parece un poco al de Nintendo DS, al juego de Brain Age. Es un personaje que te va a ir ayudando progresivamente para que tú entiendas cómo se maneja el programa, qué te falta entender. Es como tu pequeño ayudante del juego. Este personaje que estoy trabajando es para que te vaya ayudando como en el juego de Brain Age. Este lo que va a hacer es irte dando notas, irte dando unas pequeñas instrucciones para que vayas entendiendo, te va a ir explicando teoría de teoría musical y así te va a ir diciendo detalle a detalle de qué es lo que puedes hacer con la aplicación. Va a ser más o menos como un compañero de tu aplicación. Oh, hola. ¿Tú qué haces aquí? Bueno, ya que estás por aquí, recuerda suscribirte. Anda, es gratis. También se parece mucho al personaje de Big Brain Academy. Es un personaje de un videojuego en donde tú tienes que aprender diferentes cuestiones para irte haciendo como más inteligente, ir aprendiendo más cosas y así. Tuve la versión de Wii y también la versión de Nintendo DS. Ambas me parecieron muy buenas, entonces más o menos me estuve haciendo unas referencias con respecto a los personajes esos que ya les mencioné, Big Brain y Brain Age. Conozcan a Arpy, él les va a presentar Arpsic. Bienvenido a Arpsic, mi nombre es Arpy y con esta aplicación puedes entrenar para la posición de notas musicales y mucho más. Y aquí puedes buscarte información, aquí están las configuraciones y aquí están las lecciones. Y ya, bien sonriente el Arpy. Y lo que les comentaba, en esta sección van a ver las lecciones en la que están. Si están en la lección 2, aquí les va a aparecer lección 2 de Sol, lección 3 de Fa y así en la que vayan. Estas son las notas musicales doradas. Las notas musicales doradas son notas que te van a regalar cada vez que tú terminas una lección o cada vez que hagas un ejercicio rápido. Esto los puedes intercambiar por... Voces de piano, porque ahorita está la de 8-bit. Después se van a poder escuchar voces de piano reales. Y después se van a poder también escuchar otras cosas aquí. Eso lo van a tener que ver y van a tener que seguirme y descargarlo y actualizarlo después. Ya que esté arriba, obviamente. Y esto es de la Music Notation. Pueden cambiarlo a que diga Do, Re, Mi, El Piano o C, D, E. ¿Qué piano dirán? Ahorita van a ver. Miren, lo dejé en C, D, E. Y miren, aquí aparece en el pianito. Esta es Sol en la lección 1. Sol es representada por la letra G. Y aquí está la G. Y esta es Do. Y esta otra vez es Sol. Y así. Pero también está la otra forma, que es Do, Re, Mi. Creo que aquí en Latinoamérica es un poco más conocido. Entonces vamos a ponerle aquí en Do, Re, Mi. Voy a las lecciones. Sol. Y ya está. Y ahora aquí aparece Do, Re, Mi, Fa, Sol. Entonces aquí este es Do. Este es Sol. Y así es como podemos hacer que nosotros podamos aprender de la manera que nosotros queramos. O también si no quieres que aparezca nada, si ya te la sabes, como las posiciones en las notas del piano, pues entonces también lo puedes poner, que ahí no haya nada. Este botón todavía no sirve. Ah, miren, es el botón de reinicio. Ya ni me acordaba que era eso. Pero bueno, ya saben, entonces yo creo que la próxima semana yo creo que ya estaría ARPSIC listo. Pero todo depende. Así que por favor estén muy atentos para que no se vayan a perder el día de salida de ARPSIC. Y a todos les sirva esta aplicación para aprender a encontrar las notas musicales en unas partituras. Pero eso no es todo. Oh, ¿qué es esto? GreenRetroMan.com Es una página. Es una página para que ustedes puedan saber todas las noticias de mí. Entonces miren. Aquí encontraron la noticia más reciente que ya está Picking Tower. Pero en realidad esa no es la noticia más reciente. La noticia más reciente sería que ya está Pink or Blue. Pero todavía no lo he actualizado. Entonces bueno. Aquí pueden entrar y ver las noticias más recientes de mí. Pueden ver mis juegos. Pueden ver mis animaciones. Pueden ver mis live streams también. Miren aquí. Si le dan clic a live stream. Aquí pueden ver si estoy en vivo o no. Entonces ya saben en GreenRetroMan.com Y ahí pueden saber todo sobre mí. Y también me pueden mandar aquí. Miren. Un mensajito. Y aquí están todas mis redes. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. También si se van aquí en los juegos. Por ejemplo. Si no saben cómo descargar mi juego. Ya saben. Vayan a GreenRetroMan.com Picking Tower. Y lo quiero. Ah pues para Android. Y pum. Ya. Lo puedo instalar. O. También si me voy al de PC. También me lleva al de PC. Entonces ya saben chicos. Voy a actualizar esto pronto. Para que también esté el de Pink or Blue. Puedan descargar todo. O también ver mis animaciones. Ya después pondré los videoblogs. Pero miren. Así es. Pueden ver aquí todo sobre mí. Ya saben. GreenRetroMan.com Y también les tengo una gran noticia. Estoy pensando hacer un podcast. Un podcast que voy a subir a Spotify. A Apple. A Google Chromecast. Esto es con el fin. De que me puedan escuchar en diferentes lugares. Diferentes momentos. Podemos hablar de otras cosas. Un show. Como un tipo de show. Que va a ser semanal. Va a ser todos los lunes. Este lunes que viene no va a ser. Pienso que va a ser el día 3. 3. El día 3 de mayo. Mayo. Enero. Va a salir el mayo. Así en abril. Digo. Mayo. Entonces si va a ser en mayo. Cuando voy a sacar este nuevo podcast. Van a salir 3 episodios al mismo tiempo. Ya después. Voy a ir haciendo uno semanal. Y otro. Y otro. Y otro. Así. Hasta que. Pues. Me canse. O. Se cansen ustedes. O ya no quieren escuchar. Pero en realidad va a ser como un espacio. Para poder hablar. Para poder decir todo lo que yo quiero. Como sin pausas. Sin tener que. Tener. Que poner como tanta edición. Lo que quiero es. Tener como un espacio todavía más cercano a ustedes. O sea. Los videos. Vlogs. Estos. Los que hago. Quiero que sean como una. Una ventana. Como a mi vida. Y a mis. Videojuegos. A mis. O sea. Todo lo que hago. Como más profesional. Pero también al podcast. Sería como un show para ustedes. Para que yo pueda expresarme. Más a lo que yo quiero decir. Por ejemplo. Quiero. Comentarles. Sobre. Videojuegos. Y animación. Bueno. En realidad. De eso se va a tratar todo el podcast. Sobre esos dos temas en específico. Ya después voy a hablar. Por ejemplo. La filosofía. En los videojuegos. Este. La animación. Independiente. Por qué. Las grandes empresas. No le pagan bien. A sus empleados. Y así. ¿No? Vaya. Ya creo que algunos ya me conocen. Y saben de qué voy a hablar. Pero. Bueno. Va a ser más o menos. Algo. Tal vez controversial. Tal vez a mucha gente no le guste. Pero. Creo que. Es importante hablar de esto. Porque si no. Queda en el aire. O nos quedamos con las ganas. O simplemente no se dice. No se habla. Y nos quedamos calladitos. Y creo que eso no debería estar pasando. Creo que. Todos. Merecemos decir. Todo lo que no nos gusta. Hacer crítica constructiva. Sobre esto. Para así poder llegar a diferentes conclusiones. Voy a exponer. Este. También. A diferentes artistas. Si es que quieren. Conocer algún tipo de artista. Les voy a ir recomendando algún videojuego. Como el videojuego de la semana. Un show. También si tienen varias ideas. De qué es lo que quieren hablar. De una vez. En este. De qué es lo que yo. Más bien. Qué es lo que. Quieren que yo hable. Este. De qué quieren que yo hable. En los podcast. Lo pueden poner allá abajo. En los comentarios. Ya tengo. Este. Dos podcast grabados. Me falta todavía otros más. Pero quiero tener como un respaldo. Para ya después. Irlo subiendo. Más y más tranquilamente. Y. Bueno. Este. Pero sí. Por favor. Este. Mándenme sus comentarios. Qué es lo que opinan. Pensaba abrirme también un canal secundario. Para. Para el podcast. Exclusivamente. Pero. No sé. Creo que todavía. No. No me gustaría. Tener un canal secundario. Porque todos irían al canal secundario. Y después. Como el canal principal de Green Retro Man. Como que quedaría obsoleto. O no obsoleto. Pero sería como para diferentes cosas. Uno es para. Mis podcast. Y otro es para. Este. Mis videojuegos. Y animaciones. Y sus videoblogs. ¿No? Pero. Creo que quedaría. Un poco raro. Tenerlos por separado. Creo que por el momento. Me conviene más. Tenerlos juntos. Pero bueno. También quiero escuchar sus comentarios. Qué les parece. Si. Si pongo todo junto. Como. Parecería. Como chilaquil. Pero. Qué les parece. Si tengo. Mira. Lo que pienso poner. En mi canal. Este de Green Retro Man. Son. Animaciones. Mis videoblogs. Y ahora. Los podcast. También pensaba. Hacerlos en vivo. Unos ya me han comentado. Que les interesa. Me ponga otra vez. En vivo. Aquí en YouTube. Pero pensaba. Hacerlos. Los en vivos. En Twitch. Yo pienso. Que voy a ir. Entre uno y otro. Pero. También quiero saber. Sus comentarios. Sus opiniones. Si es que. Les interesa más YouTube. Si les interesa más Twitch. Y. Todavía no tengo el nombre. Del podcast. Es. Este. No sé si me pueden ayudar. Un poco más. Este. Como encontrar el nombre. De lo que yo quiero hacer. Ya que más o menos. Saben que. Cuáles son los temas. Sobre qué voy a hablar. Va a ser más o menos. Así como. Ya más. Exacto. Lo que quiero hacer. Es. Que los independientes. Tengan una voz. En el podcast. Que puedan. Este. Por ejemplo. Si una persona me dice. Oye. Green. Pues. Este. ¿Qué te parece? Si. Te hablo sobre mi videojuego. En este próximo podcast. Así yo. Pues órale. Entrale. Ya entran. Y que tengan una voz. No quiero darle más voz. A las grandes empresas. No sé. Ya que sé. Nintendo. Este. Ubisoft. Microsoft. Quiero que los más pequeños. Tengan una voz. Y los que ya son pequeños. Pero ya tienen voz. Como Devolver Digital. Que son publishers. Muy 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 grandes. Que también lo tengan. Que puedan. Yo les voy a ir recomendando. También indies buenos. Este. Animaciones buenas. De independientes. Que ya después les iré comentando más. Este. Personas que hacen animaciones. De forma independiente. Ya sea como para YouTube. O simplemente. Que quieran hacer animación independiente. Para poderla vender en algún otro lado. Entonces les voy a ir recomendando. Este tipo de gente. Este. Me gustaría entrevistar también. A gente importante. Gente independiente. Obviamente. Gente como el señor pelo. O este. O el lumpy touch. Pero bueno. Todo va a ir dependiendo. De que tanto pueda avanzar. Este proyecto del podcast. Para que. También entrevistar a gente. Que ya está en el medio. Gente que ya está en estudios. Aquí en México. O en Paraguay. O Estados Unidos. O en donde tú vivas. Si me quieres caer. Con algún comentario. De animación. De videojuegos. De dibujo. De lo que sea. Que quieras. Que hable en el podcast. Entonces ya sabes. Ponlo en los comentarios. Yo creo que este fue todo el video. Muchísimas gracias a todos. Por venir a verme otra vez. Y nos vemos para el próximo jueves. Chau chau. Chau chau.